Música Muy bienvenidos, ya promediando fin de año, ya arrancando lo que viene, porque estamos proyectando ese 2022, pero antes tenemos para hablarte hoy de uno de los temas sin dudas de Agendas Global, que es inteligencia artificial, que tiene que ver con el futuro, con lo que viene, pero también con lo que ya está pasando. Y para eso vamos a abrir con Nicolás Kaplún. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, un tema que parecía lejano, me acuerdo hace un par de años cuando hablábamos, y hoy ya es realidad. Sí, sí. O sea, casi que era realidad, tal vez una realidad no tan percibida, hoy ya es casi viejo, ¿no? Eso, que a su vez no es viejo, sino que en realidad es viejo la acepción o los matices de inteligencia artificial que veíamos en aquel momento, y hoy eso ya es un mandato, más vale que lo tengas, y ya se han disparado tal vez otras necesidades y toda la curva de innovación se desplazó hacia la derecha, ¿no? Lo que antes era algo que ojalá que lo estés explorando, hoy ya es obligatorio, y más vale que estés escalando otras tecnologías y se asume que ya estás explorando como lo que antes era la tercera ola, ya es el próximo semestre. Bueno, presentarles a Nicolás es parte de lo que les debo. ¿Quién es él? ¿De qué se trata? Mirá. Nicolás Caplún, Chief Business Officer for LATAM Globant, responsable de manejar y supervisar las operaciones de la región, incluyendo la estrategia de desarrollo de negocios, el armado de equipos y la relación con los clientes. Antes de unirse a Globant, se desempeñó como CEO and Managing Director en la División de Finanzas de Accenture. Previamente tuvo roles ejecutivos en Citibank, Zúrich, Telefónica y Corn Ferry International. Nicolás estudió Administración en la Universidad de Belgrano, realizó un posgrado en Finanzas en la Universidad Torcuato de Itela y es un amante del ciclismo. Ciclismo, mirá, uno tiene experiencias, van pasando, no hay tantos por ahora que hayan pasado, pero sí es una tendencia que va creciendo. Sí, te desconecta. Sobre todo el ciclismo de ruta te permite entrar en un trance que es bien productivo para mí, que tal vez estoy enchufado la mayor parte del tiempo que estoy despierto. Entonces me permite cuidarme un poco y aparte relajarme. Nicolás, hablabas de enchufar y todos nos enchufamos a la tecnología, cada vez como un factor más determinante a la hora de hacer negocios, pero ¿qué fue cambiando? Fue cambiando, primero fue cambiando la velocidad, la velocidad de adaptación que tiene la sociedad, la velocidad de adopción que se ve en todo, no solo en la tecnología. Si uno compara, no sé, cómo se adoptaron las religiones, cómo se adoptó la imprenta, ¿no? Gutenberg. Y hoy, no sé, hace poco la cantidad de suscriptores que tuvo Pokémon GO, ahí ves que pasó, digamos, que hoy por hoy la velocidad de adopción es 100 mil veces más que hace dos milenios. Esos millones de, ¿se acuerdan, no? Que iban a cazar a Pokémon por las plazas, por todos lados, que mezclaban mundos. Que parece, tal vez, un juego más y, sin embargo, fue algo súper interesante, que fue un experimento social global que mezclaba lo físico con lo digital, que hoy está tan en boga y estamos todos hablando del metaverse, de la virtualización, de un montón de experiencias que vaya uno a saber a dónde van a terminar esos experimentos que ya no son experimentos. Vos vas a cualquier tienda hoy de electrónica, virtual o física, y tenés, no una, dos o tres ofertas a escala de realidad virtual y metaverse. Hoy hay cadenas de alimento, digamos, masivas, hay ropa deportiva que ya tienen su oferta de valor para distintos metaverse en distintos entornos de juego. Y lo que es tremendamente interesante es ver que esto va a escalar, ya no es un, no sé, el laboratorio... No es un insumo, va a subir. Claro, digamos, y va a subir como sube la edad de los chicos que hoy tienen 5, 10, 15 años, 18 también, y es gente que hoy ya influye, ya consume y que dentro de 5 o 6 años va a ser protagonista de nuestra sociedad absolutamente determinante de lo que se demande en términos de productos y servicios. También, Nicolás, tenés un año que arrancó con pandemia cuasi cerrada, después evolucionó hacia una apertura, y ya estamos para analizar qué cambios trajo la pandemia para quedarse. ¿Cuáles son? Bueno, el cliché, y digamos, yo no tengo nada en contra de los clichés, porque por algo se convierten en clichés. El cliché fue el e-commerce, ¿no? Y el cambio que generó fue la necesidad de adaptarse a estos cuellos de botella que la pandemia nos fue enrostrando, ¿no? Entonces, primero fue el e-commerce. El e-commerce empujó a la logística. La logística, una vez que fue resuelta, nos dejó en un mercado tecnológico que estaba febrilmente demandante de talento. El talento te empuja a la cultura, y la gente que no tuvo una cultura digital, y cuando digo digital, tal vez es una palabra que está bien, está bien hoy, pero en realidad es una cultura vigente, siglo XXI. Sí, sí, que está totalmente vigente. Claro, pero hoy es digital. Dentro de 5 años, tal vez la llamamos... No sé. No sé. Exacto. Entonces, lo que termina pasando, más allá de los nombres propios y de las tendencias específicas que vemos hoy, es que lo que vemos es que exitoso es no el que consiguió estar fit, el que consiguió estar competitivo hoy, sino el que es adicto a ir al gimnasio digital. El que entrena en el gimnasio digital. Exacto. Y el que está todo el tiempo observando qué viene. Y lo único que es constante es seguir observando qué es lo que viene y realmente abrazando estas tendencias y esta nueva sociedad como una oportunidad, que al final la es. Esa oportunidad tiene también algunas especificidades, como puede ser el tema de la inteligencia artificial, que va a ser en lo que vamos a profundizar hoy. Digo, ¿cómo vinculas la transformación digital con los nuevos lugares que está ocupando esta inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial nos ha permitido de todo. Es una tecnología que atraviesa toda la oferta que es necesaria para una transformación digital, para una competitividad vigente hoy por hoy. La inteligencia artificial en algún momento era eficiencia, era excelencia operativa. Luego fue brindarle a los consumidores lo que ellos querían en tiempo y espacio, las promociones acertadas y asertivas. Vos estás en un momento de tu vida, en un momento de tu ciclo familiar y te llega al mensaje, digamos, de texto o WhatsApp o el canal, que a su vez, digamos, el medio es el mensaje, ¿no? Y también el cómo te llegaba esa oferta y te llegaba precisamente. Bueno, eso era inteligencia artificial. Hoy esa inteligencia artificial se conecta con otras nuevas tecnologías que te permiten recibir ese mismo contenido de una manera adaptada, digamos, a lo que está vigente. Esto, por ejemplo, a lo que hablamos del Metaverse o todo lo que es el entorno de blockchain y la transaccionalidad descentralizada, los NFTs, el contenido, que no solo es contenido, que tiene que ver también con la dinámica que la gente usa para entretenerse, incluso para vivir. Porque aparte abarca cada vez más áreas. Digo, hablabas de NFTs y hoy hablas del mundo del arte, hablas del mundo de los deportes. ¿Qué significa para el que no es especialista cuando le contamos lo que son NFTs? Son, digamos, non-fungible tokens, pero más allá del acrónimo que es fácil de decir. Son activos digitales que uno puede adquirir y que no tiene por qué tener el activo físico para poder tener algo que en el mundo virtual es valorado. Entonces, uno quiere tener un cuadro, uno quiere tener incluso un skin, una apariencia premium destacada por encima de la que tienen tus pares en un juego. Bueno, eso uno lo adquiere y luego hasta lo revende a través del entorno de NFTs. Es un plano lógico casi distinto. Es súper, súper interesante. De hecho, te decía, todo este mundo, que no hay que verlo para mí como un mundo discriminado del mundo físico, es un mundo paralelo que uno va y que viene y que vuelve a ir y los NFTs son cuestiones que te permiten entretenerte en ese mundo, pero que también hay gente que hoy está participando de esa economía como modo de vida. Bueno, es que ahí está el cambio de pantalla del que hablabas al principio, digo, hace dos años por ahí, los disparadores eran unos y hoy directamente estás hablando de otro mundo que ya es real. Estamos hablando de un mundo digital, pero que es real y que a nivel global fue noticia por el crecimiento que va desde criptomonedas hasta la cuestión del arte que es una tendencia nueva. Sí, los contratos. O sea, lo de las criptos, por supuesto, tiene ese atractivo de lo financiero, la inversión, cuánto sube, cuánto vale el Bitcoin, pero es la punta del iceberg eso. Bueno, digamos, están los contratos inteligentes, está todo lo que vos mencionabas de los NFTs, está poder atender un recital de tu banda favorita que vos podés ir a un recital en el estadio físico y al siguiente desde tu casa en un entorno virtual y podés hasta compartir esa experiencia con un amigo tuyo que vive en otro continente que sí está tal vez en ese recital físico y juntos comparten un NFT de un momento de ese recital al cual solo acceden los dueños de ese NFT. Es realmente distinto y lo otro que es realmente apreciable es que está acá, está presente. Está accesible. No es que hablamos de ciencia ficción, todo lo contrario. No es ciencia ficción, estaba pensando en eso. Y en el marco de nuevas tendencias, digamos, tenés, por ejemplo, esta que contabas de un recital, uno presencial, el otro virtual, pero hay muchas tendencias nuevas que están surgiendo ¿cuáles son las principales? Las principales son sobre todo la interacción de estas tecnologías que ya están potenciadas. Entonces, yo creo que la tendencia es lo vigente que está, lo accesible que es y lo entrelazadas que son. Hoy se ve, digamos, el otro día, creo que la semana pasada, vi un estudio que decía que estos próximos 12 meses la economía va a invertir 50% más en todo lo que tenga que ver con descentralización, digamos, conceptual, tecnología, ¿no? En blockchain, básicamente. Entonces, la tendencia es la adopción masiva de todas estas cuestiones que hace dos años se veían como algo experimental. Nicolás, cuando vemos una de las cuestiones también importantes que están vinculadas con el día a día, con los trabajos, con las tendencias también en los hogares, ¿vos crees que va a cambiar fuerte lo que ocurre también en los hogares? Yo creo que ya cambió y lo vemos todos en nuestros hogares, en los hogares de nuestros parientes, de nuestros amigos. Hoy lo único seguro, lo único constante es que todo ha cambiado. Nadie trabaja, convive, se entretiene, viaja como lo hacía en diciembre del 2019. Nadie. Lo único que no sabemos es cuál va a ser el nuevo equilibrio. Yo creo que ya empezó a converger y cuando vos... Ya es una charla vieja, ¿y vos cuántas veces vas al centro? Eso ya es de junio de este año eso. Y ya todos más o menos promediamos en que vas, tal vez vas 50, 60% lo que ibas antes. Pero cambió radicalmente y ahora, en todo caso, lo que hay que seguir observando es ese cambio, qué cambios produce, qué oportunidades dispara, qué amenazas nos genera. Ahí cuando estaba escuchando con mucha atención esto, y tiene que ver también con tu pasado, al principio veíamos la intro de tu currículum y de qué implicaba. Cuando ves la velocidad con la que se aceleraron desde que vos empezaste tu carrera a hoy, ¿y crees que esto va a seguir radicalizándose? Porque digo, cada vez hay más velocidad y en dos años cambió todo el mundo digital. Sí. A mí me impresiona mucho eso. Creo que Toffler, ya lo decía hace, no sé cuánto, 35 años. Total, que lo estudiamos. Sí, sí, obvio. La ola, la quinta ola, la tercera ola, ya ni me acuerdo del libro, es muy viejo. Y sigue estando vigente, como que lo único que aumenta es la velocidad a la cual nos amortizamos, nos obsoletizamos como intelectos. Esto sigue pasando. Hace 20 años, no sé, en los noventas apareció la masificación de Internet. Y tardó, ¿no? Después vino el e-commerce y vino el boom y después vino el crash del Nasdaq. Y después, ¿cuánto pasó hasta que realmente se masificó el e-commerce? Ahora, digamos, estamos hablando del metaverse hace, no sé, tres semestres, dos semestres, y hoy, digamos, ya está la lulenza, ya está, ya está, digamos, ya es una oferta. Hay marcas que están con los modelos de comercialización híbridos, las propuestas de valor híbridas. Entonces, no da tiempo, realmente hay que ponerle mucho, mucho esfuerzo, mucha, mucha energía. Hay que invertir el presupuesto de lo tradicional a lo innovativo, porque si no, nos tapa la ola. Directamente, es así. Bueno, un placer haberte tenido acá. Este fue el disparador que tenemos para ustedes con Nicolás, pero ahora les muestro la presentación de nuestro encuentro de inteligencia artificial que arranca con todas estas tendencias, todos estos disparadores y mucho más. Teletransportarte en forma de holograma para darle presente en la oficina, asistir a un concierto con amigos o visitar a tus padres en el living de su casa son solo algunas de las posibilidades que ofrece el universo digital y que revolucionarán nuestra vida. Los especialistas pronostican que para 2030 pasaremos más tiempo en el metaverso que en la vida real. Un universo que comprende innumerables mundos virtuales conectados entre sí y con el mundo físico. La transformación abarcará desde el trabajo y el estudio hasta la medicina y el ocio. La inteligencia artificial modificará industrias y mercados de larga tradición como las finanzas, la salud, el comercio, el entretenimiento y la educación. Como ejemplo, estudiantes de astronomía podrán pararse en medio de una colisión de galaxias y la clase de historia del arte podrá realizarse dentro de la Capilla Sixtina. Sin duda, esta revolución traerá aparejado el desarrollo de nuevas empresas y tecnologías en las que tendrá un rol siempre protagónico la inteligencia artificial. La Nación y Comunidad de Negocios presentan el capítulo 4 de Inteligencia Artificial, un espacio donde especialistas y referentes debatirán acerca de los desafíos de una transformación sin precedentes. Bienvenidos.